Sigue la acción, 8 a 3 el juego, carrera 25, el menor de Puerto Plata le dio dos partidas al Agayú. Solamente ha ganado una al Agayú, señores. 8 a 3 el juego, carrera 25. 200 mil al ganador de esta serie de Villar Bola 10. Así que ya saben, compartan el video, suscríbanse al canal y denle like. Villar RD, el canal de ustedes, el canal oficial de República Dominicana. Gracias por ver el video. Bueno, pues donde pasó ese mingo, perfecto, señores. No chocó con el 6, si hubiese quedado perfecto ahí, le corre la partida el menor, pero se le tapa. Creo que va a tener que saltar el mingo, señores. Vamos a ver. Ustedes prepara para saltar, mide su bola, lanza, pero no cae la bola. Y se le tapa a la Agayú también. Bueno, tuvo suerte ahora que no se le vendió la bola. Vamos a ver a Agayú aquí que era al respecto. Va a saltar también. Salta, falla y creo que va a quedar bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si se ve la bola para acá. Bueno, la puso buena aquí ahora el Agayú para ganarla. Vamos a ver. Está perdiendo de 5, señores. Una gran ventaja. El menor de Puerto Plata, demostrando que le está llevando a nivel ya a los jugadores de aquí. Que no sea Raulito ni John Castillo. Está súper, súper, súper fuerte el menor de Puerto Plata. Bueno, bolos regalas aquí para el Agayú de la capital dominicana. Vamos a ver si corre la partida. Gracias. 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 Bueno, la falló buena, señores, la bola ahora el Agayú. Chance aquí para bandear. Vamos a ver el menor. Lanzó el disparo, le dio limpio. Y la bola corre de nuevo para donde estaba. Bueno, está tirable la bola. Vamos a ver si puede meterle y prepararle el Agayú. Lo sacó muy bueno ahora el Mingo para preparar las 7. No quedó muy muerta, pero está tirable para un jugador del nivel de este gran jugador, el Agayú. De la capital dominicana, señores, la gente de la capital apoyen al jugador de ustedes cuando les me gusta el vídeo. Vamos allá. Un buen golpecito ahora, muy buen golpe da con la bola blanca. Y deja la bola 9 perfecta aquí para correr la partida de Villar. Creo que se va a poner el juego ahora 8 por 4. Ya saben, carrera 25. Bueno, gente, gana la Gallula número 4 y sigue la acción aquí en el Villar de los Dominicanos, Villar RD. Bueno, Agayú hace el break, pero no cambola si el chance aquí es para el menor de Puerto Plata. Así que vamos a ver 8 a 4 el juego, carrera a 25 partidas. Ya saben. Gracias. Ya saben. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusta este nuevo formato de billar más simplificado, dale me gusta y apóyanos para seguir teniendo lo mejor de lo mejor y ir renovando y cambiando el sistema de juego hasta que quede todo a la perfección para ustedes y que se les sea más cómodo ver las jugadas más simplificado menos aburrido. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La bola 10 perfecta para la tornera de enfrente. Y va a ganar la número 9, el menor de Puerto Plata. Después se va a poner ahora 9. 9 a 6 el juego. Bueno, sigue la acción, señores. Va a hacer el play ahora el menor. Vamos a ver. Rompe, señores, la piña. Queda rotura. Suben casi todas las bolas para arriba. Una explosión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos a ver a Gallup que va a hacer aquí con este 8 que está súper difícil. Creo que va a tener que usar la defensa. Así que vamos a ver, bueno, lanzó la defensa y le deje el mingo lejísimo, señores, para allá arriba. Tiene que tener muy buena vista para meter esa bola y buen control del mingo. Bueno, señores, metió un bolón el menor ahora. Guau, qué bolón metió de lejos así y dejó la 9 perfecta aquí. Bueno, ese 8 que metió el menor fue la bola de la partida, señores. Si no mete ese 8 hubiese perdido. Y nada, mi gente, qué golpe da el menor, señores. Ya saben, esta es la parte 2 de esta gran serie de Villar, así que atento a la pantallita donde saldrá la parte 3. Nada más tienes que entrar y darle. Así que ya saben, suscríbanse para más vídeos como este Villar es el canal de ustedes, el canal de los dominicanos. Creo que van a la número 11, el menor de Puerto Plata. Vamos allá. Cae la bola, señores. Gana la partida. Vamos arriba.